Soy hijo del contrabando, fue herencia que me dejaron Por andar en estos vines a mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros fueron los que me esquinearon Empecé a agarrar las armas desde que era muy pequeño Paseándome entre la gente que nunca les daba sueño De la mercancía más fina, estos hombres eran dueños Ahora soy contrabandista con muy buenas conexiones Porque estos hombres han visto que me sobran pantalones Para mandar al infierno a toditos los soplones Yo siempre respeto al hombre que se ha portado derecho Las palabras las escondo porque el viento agarra trecho Y algunas me han demostrado que solo existen los techos Yo nunca me he arrepentido de ser como yo lo soy Solo le pido a San Judas que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso el negocio en que yo estoy Soy hijo del contrabando, también tengo mis hermanos Que siempre estamos dispuestos para tendernos las manos Cuando traemos la hierba que sacamos de los llanos De la turismo es muy bien Ellos vienen sus reinos Pero antes modelling de ser como yo y cuando puedes Y nunca me he arrepentido de ser como yo lo soy